En las lejanías de que mis tristezas he portado solo mi robusta sed oscuro no bajo todas las grandezas que siento muy hondo que siento muy hondo dentro de mi ser que siento muy hondo dentro de mi ser Vivo en el silencio de mis noches largas camino entre sombras sin hallar la cruz Mis lágrimas dulces saben más amargas ya no hay quien me ayude, ya no hay quien me ayude a cargar la cruz Mis lágrimas dulces saben más amargas ya no hay quien me ayude, ya no hay quien me ayude a cargar la cruz Corazón anciano, ya no hay quien me quiera La tragedia dura de mi ser Ya para mis huesos cuando yo me muera tal vez lo más blando, tal vez lo más blando será el ataúd Ya para mis huesos cuando yo me muera tal vez lo más blando, tal vez lo más blando será el ataúd que no hay quien me ayude, ya no hay quien me ayude Gracias.